Cientos de michoacanos interesados en proteger y cuidar a los animales participaron con sus mascotas en la marcha para la defensa de los derechos y dignificación de los animales que salió de la calzada Fray Antonio de San Miguel hasta el centro histórico de Morelia. Los integrantes de la marcha pacífica se detuvieron afuera del Congreso del Estado para colgar algunas fotos de maltrato animal y unas flores para recordar a quienes han sufrido e incluso muerto en manos de los humanos. Talía Coria, organizadora, dijo que al atacar la crueldad animal también se combate desde la raíz el problema de la violencia que se vive en el Estado. Ustedes saben que una persona que maltrata a un animal tampoco va a respetar a un ser humano. Yo creo que nosotros como seres humanos estamos obligados a proteger la vida de cualquier ser vivo o vulnerable. Una de las integrantes del movimiento Briseida Uribe comentó que la manifestación dividió a los cachorros de razas pequeñas de los medianos y adultos para evitar algún contratiempo. También nuestra prioridad es que los animales que vienen a marchar con nosotros el día de hoy pues vengan y estén bien protegidos. Por su parte, Alan Delgado, director de teatro que acudió disfrazado de Otilio el Sabueso, invitó a chicos y grandes a respete y quieran a todos los animales con los que se comparte el planeta, pues recordó no son pertenencia de la humanidad. Creo que si nosotros nos dedicamos a los niños en este momento, todo esto se va a acabar pronto. Por favor, cuiden a los animales, cuídenlos mucho porque ellos merecen ser tratados con dignidad. Al grito de derecho para los animales, libertad, libertad, animales, libertad, los animales son amigos. Yo no maltrato a mis amigos. El contingente culminó su recorrido. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.